Oigan la historia que les cuento Segundos antes de medianoche En la hora en que las brujas toman el té Donde el horizonte del bosque se esconde En un claro una posada no lejos se ve Son donde la que vi No te metes el amanecer En la noche de los difuntos se la puede ver Tu alma quiere poseer Dicen que vivía atormentada Y su príncipe era del prometer al meter Y una vez ya pinto olvidar lo prometido Y a los nueve meses ni el pelo se dejó ver Son donde aquel fin La cama del amanecer En la noche de los difuntos se la puede ver Tu alma quiere poseer Y a los nueve meses ni el pelo se dejó ver Y a los nueve meses ni el pelo se dejó ver Y a los nueve meses ni el pelo se dejó ver Y a los nueve meses ni el pelo se dejó ver Y a los nueve meses ni el pelo se dejó ver Chao lo prometido La camina del tomor Por conocer el varón fue condenada, enterrada en vida entre muros que el fin murió Y desde ese día su alma te guía hacia la posada donde le corrupción No beses su boca, si a media noche tú la ves Pues si acaricias esos labios siempre morirás de pie Entre los muros y el ciento diez Solo verá que el fin, ya no deberá amanecer La noche de los difuntos se la pueden ver Añora un amor de tener Solo verá que el fin No, 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 no Solo verá que el fin No, 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 no No, 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 no Gracias.